El viernes por la noche, cerca de las 11 de la mañana, se recibió un llamado telefónico al 101 informando sobre una persona de actitud sospechosa en morados que no, perdón, en domicilios que no tenían moradores, por lo cual se comisiona al personal de los móviles de la patrulla y se logra aprender a una persona de sexo masculino, mayor de edad, que se encontraba dentro de un domicilio. Ese domicilio tenía las aberturas rotas, dañadas, y dos domicilios colindantes también. No se notaron, no se alcanzó a contratar, faltante alguno, pero esta persona estaba dentro del domicilio, así que fue prendida y puesta a disposición de la fiscalía, quien dispuso la imputación por la violación del domicilio y permaneció detenido unas cuantas horas en la comisaría local. Por ese hecho todavía no tenemos denuncia por parte de los propietarios de las viviendas, por cuanto no son radicados en la zona, sino que tienen viviendas de fin de semana y estamos esperando que una vez que lleguen y puedan declarar, tengamos la confirmación de que si solamente ha sido daño o tienen algún faltante. ¿Eso es oriundo de dónde? Bueno, es oriundo de Buenos Aires, pero está radicado también en la zona. ¿Alguna otra novedad el fin de semana? No, ha habido mucho trabajo. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal, por lo menos en esta zona, con respecto a accidentes. Se presumía que iba a haber un buen tránsito sobre la ruta y sobre la localidad por producto de los festejos, pero bueno, hemos trabajado de una forma preventiva bastante adecuada porque se han puesto en una presencia policial sobre la ruta 5, tanto en los ingresos de Santa Rosa, de Calamuchita, como en Villa General Begrano, e incluso en la cumbre de cita, haciendo presencia en la vía pública para prever este tipo de accidentes.